Interpol ratifica la posición del gobierno argentino. Así lo confirmó el canciller Héctor Timerman al hacer pública una carta en la cual el exdirector del organismo, Ronald Noble, le ratificó que las acusaciones del fiscal Nisman son falsas. El jefe de gabinete encabezó en Mar del Plata el acto de inauguración de la muestra Expo Industria 2015 y resaltó el desarrollo local obtenido en materia industrial y turística gracias al fortalecimiento del modelo productivo nacional. La Secretaría de Turismo bonaerense consignó un nivel de ocupación hotelera en los principales destinos que promedia el 75%, con picos como Pinamar cercanos al 85%. Por primera vez, dos argentinos copan el podio en autos. Orly Terranova y Emiliano Spataro se subieron al primer y tercer escalón del podio de la decimosegunda etapa del Dakar 2015, que unió termas de Río Hondo y Rosario. La policía jordana dispersó a manifestantes musulmanes que intentaron llegar ante la embajada francesa en Amán para protestar contra la publicación de nuevas caricaturas en el semanario satírico Charlie Hebdo.